Y seguimos con más información y cambiamos de tema para que usted conozca lo que ha sucedido en con este accidente porque el paso se encuentra totalmente bloqueado para que usted lo tome en cuenta. Le comentamos que es en Zacapulas, ahí se ha registrado una colisión de dos camiones provocada, pues que está provocando, debo decir, el bloqueo de la ruta que comunica al norte del departamento en el lugar conocido como La Calera. No se reportan personas heridas, afortunadamente, pero este choque está provocando, como ya le hemos indicado, el bloqueo total de este tramo carretero. No sabemos en qué momento se desalojarán estos vehículos, estos transportes pesados que han colisionado de frente, como usted ve allí en sus imágenes. Así que la situación está muy complicada en este sector para que las personas que nos sintonizan en el departamento de Quiché no hay paso para ser más precisos en Zacapulas por esta colisión de dos camiones.